Hola amigos, hola bebés, ¿cómo están? Qué gusto que estén aquí, un vídeo más. Hoy les traigo el vídeo de cómo hacer el agua ionizada, así que estén muy atentos a todos los pasos que vamos a tomar. Ok, comenzamos diciendo cuáles son los beneficios de la agua ionizada, ¿ok? Y para hacer esa agua ionizada vamos a utilizar las toallas sanitarias con aniones y turmalina. Estas toallitas tienen muchas utilidades para nuestro cuerpo, así que si quieren saber cuáles son los beneficios, vayan a ver mis anteriores vídeos, ¿ok? En esta ocasión vamos a hacer nuestra agua ionizada. Listo chicos, esta agua ionizada nos va a servir para muchas cosas beneficiosas para nuestro cuerpo, principalmente vamos a ionizar nuestro organismo. Vamos a ionizar nuestro cuerpo, vamos a regenerar nuestras células, listo. También va a ayudarnos a desintoxicar nuestro interior, nuestro organismo, también muchas veces tenemos muchas toxinas malas que esto afecta a nuestro cuerpo y deteriora, obviamente, nuestra salud. Al bebernos esta agua ionizada vamos a estar previniendo también el cáncer, vamos a prevenir inflamaciones, infecciones. Como ya les dije en el anterior vídeo, ionizar es sinónimo de purificar, vamos a desintoxicar, detoxinar nuestro cuerpo. Esto también va a eliminar radicales libres y nos va a ayudar a las personas que sufrimos de ansiedad o de estrés y también de fatiga, ¿ok? Así que todos estos beneficios tiene y muchos más. Si quieren saber un poco más del tema les recomiendo buscar mucha más información en internet, ¿ok? Vamos a empezar con la agua ionizada, ¿ok? Listo. Bueno, vamos a necesitar obviamente las toallas sanitarias, pero ya les voy a explicar qué es lo que vamos a necesitar de estas toallas, ¿ok? Vamos a utilizar un vaso limpio y agua purificada de botellones o agua hervida. Listo chicos, aquí tenemos nuestra toalla sanitaria y lo que vamos a utilizar es lo siguiente, ¿ok? Vamos a abrir la toalla sanitaria. Y lo que vamos a usar es la banda de aniones con los hilos de turmalina, ¿ok? Entonces vamos a sacar muy bien porque lo, por ejemplo, esto de aquí. Ok, vamos a sacar el plastiquito que viene aquí. Antes deben asegurarse de que tengan las manitos bien limpias, ¿ok? Listo. En esta área de aquí vamos a hacer un huequito para sacar lo que es esta de aquí. Que es la banda de aniones con turmalina. Eso es lo que vamos a necesitar en esta ocasión. Este gelcito de aquí, esto es un gel chicos, esto de aquí. Ya se lo mostré en otro video que tienen que ir a verlo obviamente para que entiendan un poco más. Entonces, esto es un gel que esto al contacto con el agua se hace un tipo de gelsitos pequeños. Listo. Una vez tengamos nuestro vaso limpio vamos a ingresar nuestra banda de turmalina y posteriormente vamos a colocarle el agua. Listo. Esperamos unos 15 minutos y ya podemos beber normalmente el agua, ¿ok? Listo chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de seguirme en mis redes sociales. En TikTok estoy como eryvelvet-avet. Así que vayan a seguirme, estoy subiendo mucho contenido por allá también. Así que nos vemos en el próximo video, los quiero mucho.